A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo Buenos días hermoso Padre Celestial, buenos días Señor Jesús, buenos días maravilloso Espíritu Santo de Dios Gracias Espíritu Santo de Dios por levantarnos, por inquietarnos Gracias maravilloso Espíritu Santo por consolar hoy nuestra alma Porque Tú eres nuestro Consolador Gracias porque Tú nos impulsas a adorar a Dios Padre, a pedirle perdón Y hoy es una mañana de gloria, y hoy es una mañana de pedir una vez más perdón Oh Padre Celestial, te pedimos perdón en esta mañana Reconociendo primero que Tú eres el Dios Todopoderoso Que Tú eres nuestro Creador, nuestro Formador Te exaltamos Dios, te adoramos en esta mañana Dios Padre Reconocemos Tu nombre, reconocemos Tu presencia, reconocemos Tu justicia, reconocemos la sangre de Cristo Reconocemos que Tú, oh Padre, nos amaste de tal manera que enviaste a Cristo en esta tierra Reconocemos que Tú nos enviaste a Tu Santo Espíritu para cuidarnos Porque dice Tu palabra Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi consolación Mi consolación viene de Ti Padre, que hiciste los cielos y la tierra Oh Señor, exaltamos Tu nombre y te pedimos perdón Señor Oh Señor, por Tu palabra Señor, perdónanos Perdónanos por amor a Ti mismo Señor Perdona nuestra miseria Señor, te pedimos perdón por las almas, por Colombia Padre Celestial Te pedimos perdón por Colombia, porque Colombia cada día se destruye Padre En la drogadición, oh Padre Celestial, en la prostitución, oh Gran Yo Soy En la inmoralidad sexual Padre, pedimos perdón porque el mundo cree que Tú estás quieto Que Tú estás dormido Padre, cuando Tu palabra nos dice que Tus ojos atalayan toda la tierra Padre Y líbranos del ay Tuyo Padre, bueno, líbranos Señor y libra las almas Que tienen una fe débil Padre, pero que creen en Tu nombre Oh Señor, perdónanos, porque muchos dicen que te aman, que te sirven Pero están mintiendo Padre Celestial Perdónanos Padre, oh Dios, y darnos Tu misericordia Porque la iglesia Señor, nosotros no estamos preparadas Oh Gran Yo Soy, para recibir, para tener ese encuentro con Tu Hijo amado Oh Señor, en el día del arrebatamiento de Tu iglesia Oh Padre, perdona Colombia, oh Dios, porque tampoco está preparada Como esa bella novia radiante, resplandeciente Para tener ese encuentro con Tu Hijo amado en el aire Ayúdanos Padre a prepararnos para estar sentados en las mesas de las bodas del Cordero Ese gran banquete Padre, que Tú nos darás para consolarnos Padre Porque es un gran banquete celestial, una fiesta Padre Que Tú has preparado, como está escrito en el libro Apocalipsis capítulo 19 Oh Gran Yo Soy, ayúdanos Señor a no perdernos Señor Oh Dios, esa fiesta tan hermosa, la fiesta celestial Perdónanos Señor, porque a pesar de todas las señales que Tú mandas El pueblo se destruye a sí mismo Padre Muchos quieren ser dueño de la nación, dirigirla cuando el dueño de Colombia Eres Tú, oh Gran Yo Soy Rogamos Dios por los gobernantes Señor Porque ante todo usted demanda orar por los gobernantes Más que criticar, juzgar, condenar Tenemos que orar como así Tú nos exhortas en el libro Primera Timoteos capítulo 1 versículo 2 Oh Gran Yo Soy, rogamos por los gobernantes Rogamos Señor para que Dios se llenen de sabiduría Sabiduría de lo alto Y que Tú Padre bueno celestial puedas actuar a través de ellos Oh Señor, liberta Colombia el comunismo Padre celestial Derriba todo principado, toda potestad del aire Señor Toda trampa del enemigo oculta que tiene para Colombia Derribala, átalo, repréndelo En el nombre poderoso del Señor Jesucristo Y dando la victoria, esa victoria que Cristo ya regaló en la cruz del Calvario Porque escrito está, Él nos dejó escrito que dice Que el diablo está vencido y que el príncipe de este mundo Padre Está derribado en la cruz del Calvario Oh Señor, perdónanos en esta mañana Porque muchos dicen que te aman Pero sus corazones están fuera de Tu presencia Sus corazones están fuera de Tus mandamientos Sus corazones están fuera de Tu Palabra Oh Gran Yo Soy Muchos predican lo que no es Señor Muchos no se atreven a hablar del infierno Padre Cuando Tu Palabra es tan clara El Señor Jesucristo lo muestra Y nos dicen cuidado Van a ese lugar de miseria Lugar donde el fuego nunca se apaga El gusano nunca se muere Oh Señor, nunca nos quieren predicar Tu verdadera Palabra Señor Oh Padre, perdona porque hay muchos líderes que se ven de Padre Que se manchan, oh Dios Y manchan el Evangelio Padre Haciendo caer a otros Señor Aquellos que tienen una fe débil Padre Perdónanos Señor y pedimos perdón por ello Misericordia, oh Gran Yo Soy Oh Señor, misericordia Padre, porque escrito está en Segunda de Crónicas capítulo 16 Que Tus ojos contemplan toda la tierra Oh Gran Yo Soy Y rogamos por las almas Padre Bueno Porque muchas almas en este mundo están abusando de Tu gracia La gracia dada por el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario Muchos están malinterpretando Tu Palabra Oh Gran Yo Soy Perdónalo Señor Y que Tu buen espíritu les abra los ojos espirituales Para que puedan salvar su alma Y alcanzar la vida eterna Te lo rogamos, te lo suplicamos En Cristo Jesús Señor nuestro Que murió para darnos salvación Oh gracias Señor Jesucristo, gracias Y te rogamos a Ti Señor Jesucristo Ayuda a aquellos que están abusando de Tu gracia En Cristo Jesús Amén Y Amén Hermano en Cristo Hoy vamos a estudiar una palabra Que muchos están malinterpretando Y que no sea su caso, que no sea mi caso Y dale gracias al Espíritu Santo Que hoy vas a escuchar Palabra de Vida Eterna Porque sabe, muchos están malinterpretando Lo que dice Dios Padre en Efesios capítulo 8 Mira lo que nos dice la Palabra de Dios En Efesios capítulo 2.8 Porque por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es donde Dios Y Efesios 9 No por obras para que nadie se gloríe No por obras para que nadie se gloríe Es decir, somos salvos es por la gracia Por la gracia que Cristo Nos regaló En la cruz del Calvario Por la gracia que el Padre Nos regaló a través de Cristo Jesús Porque en estos tiempos nos cobija Es la gracia Porque si es por las propias obras ¿Dónde estaríamos hermano? Y recordemos que Dios Padre Es un Dios celoso Fuerte y temible Y que Dios no va con el pecado Y que Dios hizo el esfuerzo más El esfuerzo más grande De entregar a su Hijo amado Para darnos vida eterna Pero muchos están abusando de la gracia Muchos dicen Ah no, llevemos vidas desordenadas Porque ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario Ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario Ya Dios nos perdonó a través de Cristo Dice la palabra que Cristo no vino a esta tierra Por pecadores Sino por justos Sino por los pecadores Porque dice la palabra Que Cristo Ama al pecador Hermano Y están abusando de la gracia Y por eso es que vemos tantas iglesias distorsionadas Por eso inclusive iglesias donde los pastores son dos gays Donde las pastoras son dos lesbianas Eso ya se da Porque abusan y hablan mucho del amor de Cristo Pero no podemos olvidar Que tenemos que aprender es a llevar una vida justa Y aquí es donde nos ayuda el Espíritu Santo A llevar una vida justa delante de Dios Y llevar una vida justa Llevar una vida justa delante de Dios Significa luchar contra el pecado No abusar de la gracia No, no No se vaya a estrellar hermano Espiritualmente Tenemos que llevar una vida conforme a la voluntad de Padre Una vida conforme a los mandamientos de la ley de Dios Tenemos que luchar contra el pecado Mientras estemos en esta tierra Y aquí nos ayuda a quien El Espíritu Santo de Dios Hermano Entienda Necesitamos al Espíritu Santo Porque llevar una vida justa delante de Dios Por nuestra propia cuenta Jamás lo lograremos Llevar o cortar con el pecado Por nuestra propia cuenta Oígalo bien Jamás lo lograremos Necesitamos al Espíritu Santo de Dios Para que nos ayude a avanzar Buscar la santificación Porque Dios Padre nos dice en su palabra Sean santos porque yo soy santo Sean perfectos porque yo soy perfecto Y necesitamos al Espíritu Santo ¿Para qué? Para que Él more en nosotros Por eso tenemos que hacer de nuestro cuerpo El templo del Espíritu Santo ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo Partió al cielo Él le dijo a los apóstoles Yo rogaré al Padre Rogaré al Padre Para que les mande el Espíritu Santo Porque Cristo sabía Que Satanás se iba a levantar contra su iglesia El Señor Jesucristo sabía Que Satanás nos iba a atacar Y que nosotros éramos débiles Él sabía que Él iba a atacar su ministerio El ministerio de la salvación Que nos dejó en la cruz del Calvario Hermano en Cristo Y por eso Él hizo un ruego al Padre Mira este ruego aquí en Juan capítulo 16 Y nos dice la palabra en Juan capítulo 16 Pero yo rogaré al Padre Yo rogaré al Padre Para que les mande el Consolador Al Espíritu de verdad Para que esté con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Le dijo a los apóstoles Yo rogaré al Padre Le dice esta palabra aquí Por eso tenemos que hacer de nuestro cuerpo El templo del Espíritu Santo Para que Él pueda actuar en nosotros Y ayudarnos a vivir por la justicia de Dios Porque la justicia La justicia de Dios significa Amar a Dios y llegar a Dios Por medio de la fe en Cristo Jesús Y sabes que significa fe Significa la fe Significa creer en el Señor Jesucristo Pero creer de corazón Creer de corazón hermano Creer de corazón significa amar Y amar significa obedecer Y obedecer significa actuar Y actuar significa vivir en esta tierra Conforme a los mandamientos de la ley de Dios Conforme a los principios de la ley de Dios El Espíritu Santo nos ayuda a convencer De la justicia de Dios Sabe el Espíritu Santo tiene un papel importante En esta tierra Y el Espíritu Santo tiene una misión Convencer al resto del mundo Que Jesucristo se convirtió En el primer fruto de la resurrección Y el Espíritu Santo se encarga De convencer a otros De la justicia de Dios Escrito está en el libro de Juan capítulo 14 Y por eso es que a veces vemos Tantos testimonios hermosos Por eso a veces vemos testimonios De ex satanistas Convertidos al Evangelio Vemos testimonios de musulmanes Que alaban a Mahoma Y que su Dios es Mahoma Y su profeta es Mahoma Y vemos testimonios de musulmanes Convertidos al Evangelio Al cristianismo Son hermosos Basta que usted se meta en Youtube Y usted va a ver testimonios así Y todo eso se logra Mediante el poder del Espíritu Santo Y esta gente es convertida Gracias al Señor Jesucristo Que rogó al Padre Para que les enviara Al Espíritu Santo de Dios Pero yo rogaré al Padre Nos dice la cita bíblica El Espíritu de verdad El cual lo guiará En este mundo Y estará con ustedes para siempre Que agradecidos tenemos que estar Con el Señor Jesucristo Por eso tenemos que honrar Al Espíritu Santo de Dios En esta mañana Tenemos que honrar Al Espíritu de Dios Que es el corazón del Padre Que Dios Padre se desprendió De su luz hermosa De su poder Para que estuviera con nosotros En esta tierra Tenemos que estar convencidos De la justicia de Dios Porque por gracia soy salvo No por medio de la fe Nos dice Por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Es don de Dios No abusemos de la gracia hermano No abuse de la gracia Llevando vidas desordenadas Creyendo que como Cristo Pagó en la cruz Por nuestra miseria Nosotros podemos hacer Y deshacer en esta tierra No hermano Tenemos que aprender A llevar una vida justa Delante de Dios Ahora bien ¿Cómo me doy cuenta Que yo estoy viviendo Por la justicia de Dios? Hágase esa pregunta Como cristiano ¿Cómo sé que el Espíritu Santo Me ha convencido De la justicia de Dios? Hermano Porque ya no cometemos Siempre el mismo pecado Hay que revisar su vida Usted tiene que hacer Un check in A su corazón Espiritualmente Y mirar Si lleva 5 o 10 años Cometiendo siempre El mismo pecado No hermanos Todos los días Cometemos errores Todos los días Cometemos cierto pecado Allí a allí Pero el mismo Y grave Y es el mismo Ojo hermano En Cristo De acuerdo a esta palabra Porque quizás No hemos dejado Que el Espíritu Santo Actúe en nuestro corazón Quizás estamos abusando De la gracia Ah no La gracia dada por Cristo Ya el pagó todo En la cruz del Calvario Ya Dios nos perdonó Gracias a el Llevemos vidas desordenadas Hermano en Cristo Cuidado Porque eso es una Trampa del enemigo Eso es un engaño De Satanás Que está manipulando Su mente Tenemos que cortar Con el pecado De acuerdo A esta palabra Sabe por qué El cristiano Lleva años Con el mismo pecado Y con el mismo pecado Porque no ha entendido Los sufrimientos Del Señor Jesucristo En la cruz del Calvario No los ha entendido Espiritualmente No los ha entendido Hermano en Cristo Necesitamos Al Espíritu Santo Porque cuando Nosotros entendemos El sufrimiento De Cristo En la cruz del Calvario Nuestra vida Tiene que ser diferente Y tenemos que aprender A llevar vidas Ordenadas Conforme A la voluntad De nuestro Creador De nuestro Formador De nuestro Dios Todopoderoso Llevar una vida Justa Significa Creer y amar Los sufrimientos De Cristo Nada será un problema Para nosotros Cuando entendemos Realmente Los sufrimientos De Cristo Y si llegan Tempestades Y si llegan Problemas Pues se resuelven Muy pronto Por los sufrimientos De Cristo Gracias Señor Señor Jesucristo Por tu cruz Gracias por esa sangre Derramada en la cruz Del Calvario Gracias por darnos Vida eterna No tenemos excusas Señor Jesucristo Porque el diablo Está vencido Usted lo venció En la cruz Del Calvario No tenemos excusas Cuando estemos Delante De tu tribunal Ayúdanos Espíritu Santo A llevar Una vida Justa Una vida Recta Delante Dios Padre Para cuando Estemos Enfrentando Oh Delante Ese Dios Todopoderoso El juicio De él Ese juicio Que está Establecido En Apocalipsis 20 11 No tengamos Padre De que arrepentirnos Sino que estemos Parado De pie Llenos De tu gloria En esos momentos Ayúdanos Espíritu Santo Para que Permanezcamos En gloria En gloria Cuando estemos Enfrentando El tribunal De Cristo Como está escrito En tu palabra Ruego Padre Por el que está Conectado Con tu Santo Espíritu Ruego Por él Para que se Deje guiar Por el Espíritu Santo Para que se Deje guiar Por la justicia De Dios Para que lleve Una vida Justa Delante De ti Ruego Por su familia Ruego Por sus hijos Ruego Padre Para que tú Como siempre Te lo pido Cumplas El anhelo De su corazón Y le ayudes Padre Y lo liberte De tanta presión De tanta tristeza De tanta angustia Padre Celestial Oh gran Yo soy Eres hermoso Eres gentil Y eres Verdadero Padre Gracias Señor Nos quedamos En esta mañana Con tu bendición Padre Iniciamos el día Con tu bendición Danos tu bendición Padre Celestial Danos tu abrazo Danos tus besos Padre Celestial Abrázanos Con tu amor Y nos quedamos En tu presencia Con la bendición Del Padre Con la bendición Del Hijo Con la bendición Del Espíritu Santo Amén Y Amén Hebron TV La señal Que te bendice